¡Hola hermosos preciosos! Pues hoy les tengo una receta deliciosa. Pescado empanizado vamos a cocinar juntas y les va a encantar se los aseguro y lo mejor sin harina para nosotras chicas. Vamos a necesitar aproximadamente 2 libras de pescado. Este es el que yo voy a utilizar, se le llama Pollock. Tiene un sabor un poco más ligero que otros pescados. Es el que me gusta utilizar a mí. Voy a utilizar 3 huevos, perejil, ajo en polvo, pimienta negra, cebolla en polvo y sal. Esta sal es sal rosa, es sal llena de minerales. Lo primero que vamos a hacer es separar las yemas de las claras de los 3 huevos. Ya saben muchas de ustedes por cómo se hace esta técnica. Yo prefiero hacerla con la mano y miren es muy sencillo. Al cabo traemos nuestras manos muy lavadas, bien limpias y van a ser 3 huevos, yemas a un lado. Las vamos a utilizar después. Ahorita nos vamos a encargar de las claras primeramente. Vean, es muy sencillo separarlas. No necesitan tanta técnica como he visto en YouTube otras técnicas para separar la yema de la clara, pero digo a la antigüita. Es nada más colar como quien dice la yema entre los dedos. Y si traemos nuestras manitas limpias, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí ya colé los 3 huevos. ¿Saben qué muchachas? Le voy a agregar el cuarto huevo, porque son 2 libras de pescado. Entonces prefiero ya preparar el huevo con las especies y que esté todo listo y que me sobre a que me vaya a faltar. Así es que agréguele un huevo a las 2 libras de pescado en esta receta. Vamos a batir a punto de turrón las claras primero. Una vez que ya batimos y se alcanzan a hacer los piquitos, significa que entonces ya están listas estas claras, ahora sí, para echarle las yemas. Vamos a batir las yemas con un tenedor, nada más para poderlas incorporar. Una vez que ya están batiditas así, es nada más un poquito, nada más, vamos a echar las yemas a la clara y vamos a incorporar todo para poder hacer el empanizado. Es un empanizado perfecto y delicioso, miren, chequen cómo va quedando. Decidí ponerle las especias primero, miren, les polvoreé la sal de ajo, después el perejil en polvo seco. Después del perejil, ven, es como si fuera un salerito, es a cálculo. Después la cebolla en polvo también, a cálculo también. Y aquí se me atoró, así es que mejor le quité la tapadera. Ahora es la pimienta, vamos a ponerle pimienta. Y por último le vamos a poner la sal rosa que les comenté que es excelente porque tiene todos sus minerales necesitados en esta dieta. Ahora sí, vamos a incorporar las yemas poco a poco y con movimiento envolvente las vamos a ir incorporando poco a poquito para que no se nos vayan a ponchar las claras, muchachas. Es poco a poco, solamente movimiento envolvente. Ya tengo media taza de aceite de oliva a fuego medio alto para que nada más podamos dorarla. Tengo ya mis dos libras de pescado y aquí está el truco, una servilleta de papel. Porque ya con la servilleta se seca toda la humedad que pueda haber en el pescado. Y de esa manera no necesitamos la harina para empanizar y hacer que se pegue el huevo al pescado. Ese es verdaderamente el truco. Y así hacemos pescado empanizado sin necesidad de harina, ningún tipo de harina para que se pegue. Y miren, ahorita van a ver cómo es que lo vamos a introducir en la mezcla del huevo con las especias. Y miren, lo metemos bien, bien y van a ver cómo va a salir bien empanizado, totalmente empanizado sin necesidad de harina. Miren, vean cómo lo metemos. Con la ayuda de esta espatulita lo meto bien al huevo para que quede bien, bien cubierto del empanizado. Porque la verdad es que el sabor se encuentra en el empanizado que está en el huevo. No hay que desperdiciar ni un gramito de huevo. Aquí está, ven cómo sale totalmente cubierto del empanizado. Está delicioso. Aquí empezamos a dorarlo a fuego medio alto. Yo le he hecho aceitito para que sea más fácil el dorado. Pero pues es solamente estarle, estar esperando aproximadamente, yo esperé un promedio de unos 5, 5 o 6 minutitos. Acuérdense que el pescado se coce muy rápido. Si fuera pollo o carne tardaría más. Aquí con la ayuda de un tenedor le voy a dar vuelta y vean nada más el dorado tan delicioso y el empanizado tan delicioso que queda. Eso sí, es un saltadero de aceite y un ensuciadero, pero créanme, este platillo vale la pena después la limpiada. Vean nada más cómo va quedando el color que está tomando y el sabor es espectacular. Resultado final, aquí este plato del rorro. Él come carbohidratos, es puré de papa, brócoli, elote, medio aguacate y dos filetes de pescado empanizado. El mío son un filete, medio aguacate y brócoli. Delicioso. Cetogénico el mío, el del no. Momento de la verdad, que Rorro pruebe el pescado. Vamos a ver si le gustó. Si al parecer sí le gustó, prueba superada. Les dije que estaba riquísimo, le gustó. Ahora sí, acompañamos a esta comunidad con una deliciosa agüita de flor de jamaica con un poco de estibia. Delicioso, nutritivo, equilibrado. Vengan esta receta, créanme que les va a gustar. Y después me dejan un comentario de qué les pareció y si les gustó. También díganme si quieren que hagamos otras cosas juntas, deliciosas y bien sencillitas. Nos vemos en la próxima, vienen nuevas recetas y también les voy a estar platicando cómo me está yendo con mi dieta cetogénica. Adiós muchachas, sean felices. Bye.